Tin, tin ático, tin sótano. ¿Qué es esto? Ah, eso es para un cajón, ¿no? Eso es para... Ah, se ve algo, ¿eh? Hola, muchachos. Bienvenidos a Within the... Oh, no. Un juego de aliens que no sé si pronuncia bien, pero espero que sea bueno, ¿eh? Espero que no sea el típico juego en el que hay mucha tensión todo el rato, mucho maíz por aquí y por allá y no sale ningún alien. Así que, let's go. Extrayendo memoria y cargarla por la base de datos. Oh, my God. ¿Estoy secuestrado? ¿Qué es esto, amigo? Transferencia completa. Look around. Oh, my God. Procesando, ¿qué? Oh, my God, amigo. Ah, hay que voltear a ver. Ok. Calibración completa. Preparando el environment. Vale. Casa en el campo. Con olor a alien, probablemente. Vale. Primero debes darte cuenta de la presión de tu mente. Solo entonces podrás escapar de ella. Bien, me lo imaginé. Vamos a aparecer ahí en un campo. Un campito. Ok. Se ve con mucho movimiento, ¿eh? ¿Hola? Tractor encendido. Bueno, se ve dos, tres. Tampoco se ve como los otros que hemos jugado, ¿eh? Shift to run. ¡Ay, gesto! ¡Ah, no voy a correr! ¡No voy a correr mucho ahorita! Está cerrada esta cosa. Ah, casa segura, ¿eh? Oiga, ¿no tendríamos lámpara? No, creo que no, ¿eh? Bienvenidos a valer madres. Cerrado también. Ah, esto se ve curioso. Ok. ¡No! No me vas a ir a meter a un sótano. Voy empezando, amigo. Vale, vamos a ocupar una llave ahorita. Porque esta casa tiene como 50 puertas para poder entrar. No mames. Es típica casa estadounidense. Vale, encendedor. Ok. Eso me ayudará a explorar la casa. Debo encender todas las velas que veo para no entrar en la oscuridad. Ok. A ver, dice que encienda todas las velas para que la casa no esté oscura. Espérate, puedo abrir todo, ¿no? Un juguito de limón para el susto. Un juguito de naranja para el susto. Vale, hay que encender todo, dice. No, pues buena suerte encontrando todas las velas en la casa, ¿eh? Tupida casa. Hola. ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Ja! Contraseña. Vale, de momento no hemos visto nada como para poner una contraseña, ¿eh? Read. Vamos a ver. 6.28 PM. ¿Cuándo volverá? No hay electricidad y no puedo encontrar la palanca de la caja de fusibles. En ninguna parte de la casa. Sigo per... I keep getting those. Me sigo perdiendo. Como si las paredes estuvieran cambiando o algo así. Creo que está... Estoy perdiendo la cabeza. Turn on the power. Ok. Nuevo desafío. Enseñar la electricidad. Yo supongo que eso va a estar en el sótano, gente. O sea, es lo más lógico, ¿no? Debería... Ah, soy yo. Que son los pasos que se escuchan en el... Estúpido encendedor. Pero está cerrado. Ok. Había hablado de una palanca, ¿cierto? Había hablado de una palanca, ¿tru? Sí, ¿no? Dice... I keep the last one. The power is out. I can find the lever to the fuse box anywhere in the house. Ah, no, no, no. No he podido encontrar la cosa esta para poder encenderlo. Oh, vale. O sea, si la persona... Chat. Yo no sé si estoy entrando en locura. Pero de repente estoy viendo pasillos que no existen. O sea, esto no estaba. O estoy mal. O sea, ya no sé qué me está pasando. Que no estoy viendo nada. Este lugar está muy oscuro. No estaba, ¿no? El juego te hace creer que estás loco. Missing. Missing. Chris Butler. Departamento de policía. Departamento de policía. Desaparecido. Chris Butler. 30 años. Descripción. Fecha de nacimiento. 8 de agosto. 1960. Altura. Bla, 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 bla. Descripción. Ok. Miren, ¿sabe qué? Pobre Chris, ¿eh? La verdad es que... Pobrecito ese, bro. Ya no lo voy a buscar, ¿eh? Pues nuestra meta en este momento es encender la... Bueno, activar la energía. I need to turn out the power. Vamos a tener que encontrar algo. Ojalá tuviera una pista de qué hacer. Busca en lugares pequeños. A ver, ¿libros? ¿Será que hay algunos libros? Creo que no. Aquí nada. Todo lo que hay acá ocupa electricidad. Entonces... A lo mejor afuera. Puede ser. ¡Eh! El pancito, bro. No mames que me buggeé. ¡No! No te lo creo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Qué susto, amigo! Bien hecho, ¿eh? Buggeando juegos, baby. Calentó las almohadas. ¿No se sabían ese truco ustedes? ¡Ay! ¡No matos! ¿No sabían ese truco de calentar las almohadas en el horno? Gente, todo en esta perra casa tiene... Está cerradísimo, ¿eh? No, esta gente es súper... Cigarros. Son súper cuidadosos en esta casa. Vale. ¿Se acuerdan que había una puerta? Una puerta de este lado. Ya esa puerta no existe, amigo. No mames. Te estás pasando, juego. Te estás pasando conmigo. ¿Qué crees? Ah, ahora tenemos baño. Ahora resulta que tenemos baño. ¿Y dónde está la vela para poner aquí? Puro puzzle, gente. Puro puzzle. Puro puzzle. ¡Ah! Hay una llave. Dale, this is not the box. Esta llave desbloquea una caja. Es para una caja. Ya vimos una caja, entonces. ¡Oh, shit! Ok. Ok, amigo. Hubiera estado bueno que hubiera tenido algún efecto estruendoso. Pero está bien. Está bien, está bien. Ahí está. Tres. Ok. El rojo es tres. Nueve, treinta, noventa y... No, puede ser, amigo. Vale. La voy a echar otra leída. Se puede voltear. ¿Qué está pasando, amigo? ¿Qué está pasando, amigo? Vale. Vimos un tres, gente. Recuérdenlo. Un tres. Un tres en color rojo. ¿Hay un bebé aquí o qué? Aquí falta algo. Aquí falta ambiente. Pero quizás no llegue a tiempo para ponerlo. Para que... Para la radio, gente. Hola, verga. Me estoy yendo a la mierda. Ahora resulta que son dos los perdidos. ¿Quién es el otro? Anthony Sarfino. Ese bro es muy fino. Vale, empezó a sonar el reloj, ¿no? Ahora puedo salir. No me digas que todo el juego va a ser en plan... Busca la combinación. Yo creo que sí. ¿Qué más te puedes esperar, supongo? Creo que acá todavía no se puede. Perfecto. Tenemos un número nada más. Aquí ya podemos entrar. Ya apareció la puerta nuevamente. Pues así que digas... Mucho alien en este juego. Bro, es que le quitan. Siento que está... ¿Saben qué? Siento que está mal aprovechado... Los juegos de alien que hemos jugado. Hasta cierto punto. ¿Sabes? Puedes hacer cosas muy buenas. Puedes meterme más. Pero no. El juego de alien es donde buscas llaves. La abuela es un poco sucia. No lavo los platos como en varios días. Parece ser. La misma nota. Vale. Eso no me sirve. Ok, amigo. Ya sabemos que es tres, ¿no? Con dos números que tengamos va a ser más que suficiente. Dos numeritos. Vale. Aquí encontramos llave. ¿Será que hay que encontrar...? Es que, ¿qué más está cerrado? O sea, solo las puertas de afuera son las que están cerradas. Entonces... Pues que aquí no hay nada. ¡Ah! ¡Ah! No. Ay, no. Hay una... Hay una niña o una mujer llorando. Vale. Eso... Es arte abstracto. Ok. Miren. Jesús. Vamos a ver toda la casa... Con puro encendedor sin encontrar el switch de la luz. ¡Hola! Ni mi aguito. Eh. Estamos mal. Ni un susto. Ni pa'l susto, amigo. O sea, what the fuck. ¿Te puedes esconder? ¿De qué cosa? ¿Pero de qué me escondo? O sea... What the fuck, amigo. Uy, el cru... ¿Cómo se llama esto, gente? La crucecita. Porque la Virgen ande contigo siempre. Eh... Pastillas. Vale. They are watching us. Ellos nos están viendo. Eh... Vale. Gracias, supongo. Pues así que digas mucho ver, ¿no? Eh... A ver, ¿qué dice esto? Los medicamentos no funcionan. Y me están enfermando. Han pasado semanas desde que comenzaron las pesadillas. Y ahora no puedo decir si estoy durmiendo o si esta pesadilla es mi realidad. Sé que tengo este trastorno, pero se siente diferente. Puedo sentirlos mirándonos. Sé que suena loco, pero Jack tiene que creerme. Aquí ya no es seguro. Se lo van a llevar. Se la van a llevar. Que alguien me saque un susto, por favor. Ya. Aliens, gente. Aliens. Ahí están. No mames, ¿es un ático? Ok. Odio los áticos, gente. ¿Qué prefieren, chat? Ático o sótano. Ático o sótano. ¿Qué es mejor? Team... Team ático, team sótano. ¿Qué es esto? Ahí tenemos la web. Ah, eso es para un cajón, ¿no? Eso es para... Oh, come on, man. ¿Crees que me va a hacer efecto esto? ¿Es en serio? Amigo. Lo otro es que ni siquiera es la música. Se cayó. Se resbaló. El maniquí. Ah. ¿Cuarto secreto? Maniquí en head. Ok. These things are getting weird. Se están poniendo bien raras las cosas, ¿eh? Oigan, esto no es un... Esto no debería llamarse juego de aliens. Me sale en imagen un bro abduc... Abducido. Con una abducción alien en la portada. Y aquí es todo menos aliens. Eso es de maniquís. Le voy a dar un dislike al juego cuando termine. Oh, shit. ¿Será que podemos movernos y salir de aquí ahorita? O hay que poner la cabeza en algún lado, ¿no? Virgen Santa. Ayúdame. Ayúdame, pero hay que... Pero acabar esta mierda. Ah, ok. Había que ponérsela. ¡Bran! ¿Cómo estás? Ay, me picó. Shit. Bueno. Nada, me cerraron en la... Ah, fuck, amigo. ¿Otra vez? Ah, ya sé qué hay que hacer. Dios. Vale. Vale, al parecer tuvimos un accidente. No, pues, ¿qué pasó aquí, amigo? Sí valió, verga. Ay, espérame. Me estoy quemando. ¿Qué pasa? Ah, no. Creo que... Lo voy a subir volumen. Tal vez así me causa algo. You should go this way. No me digas que tengo que ir a través de esto. Se me va a hacer raro, ¿eh? No, ¿verdad? ¿O sí? Find your daughter. ¿Y qué chinga? ¿Y por qué se fue la niña? O sea, tuvimos un accidente y decidió correrla, imbécil. ¡No! Ok. Laberinto en maíz. Gente, esto ya me lo conozco. Ah, era un espantapájaros. Ok. Vale, me lo voy a tomar como que si realmente esto ha sido bueno, ¿eh? ¿Será que me estoy equivocando? No sé cómo se llama. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la hija? Se escuchaba ya, ¿no? ¿Puedo pasar? Ah, se ve algo, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Ve aquí, calvo! Al eso no fue tanto. ¡Uh, linterna! Al fin, gracias, Jesús. ¡Ah! Vamos a ver. Esto me ayudará para poder ver a través del maizal. No requiere baterías. Ah, eso es bueno, ¿eh? Blinding. ¿Que los deje ciegos? Ok, vale. Se está poniendo interesante, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! What the fuck? ¿Será? 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 Vale, sí. No sé si son aliens. Ya no sé si son aliens, demonios, fantasmas o una combinación. La morga, amigo. Espérate. No llores. Hay un... Hay un peloche atirado. No. 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 ¿Qué está pasando? No mames, me voy a agarrar a vergazos, ¿eh? Sobrevive a la invasión. Yo solo en un maizal con una lámpara. No. Ok. Ok. Sí, sí, sí. No, madre. La madre. Bro, what the fuck? ¿Qué? ¿Qué? No veo. Oh, my God. Instagram del alien, por favor. Más vale que solo son tres. Ok. Uno. Dos. Tres. Y corre el rata. No mames. Me voy a morir, o sea. O sea. Sobreviviste a la invasión. ¿Y qué? ¿Nos hacemos amigos ahora? Ah, ok. Chat. Digamos que no es un juego que está esperando.